¡Boo! Nuevo Golf con control gestual Ya en Canarias desde solo 13.800 euros Hacemos realidad el futuro Volkswagen En la edición de hoy de Zona Motor BMW sigue armando su gama iPerformance de híbridos enchufables con el nuevo 530e Un modelo que al encanto de conducir uno de los coches de la marca alemana une sus 252 caballos y un consumo medio de tan solo 1,9 litros cada 100 kilómetros Tras los Kodiaq y Karok Skoda aún tiene tiempo de continuar con la renovación de su gama de turismos En esta ocasión le toca el turno a su Rapid con carrocería Spaceback Renault también recarga cuatro años después su Captur para actualizar su línea incrementar sus posibilidades de personalización y ampliar su equipamiento tecnológico en conectividad y asistentes De la mano de Flickmoto conocemos la nueva Yamaha IZF R6 la más evolucionada de toda la saga Supersport Y nos iremos hasta Tenerife para conocer el nuevo cuartel general de Domingo Alonso en la isla Unas espectaculares instalaciones que inauguraron por todo lo alto el pasado 1 de junio Y en deportes no se pierdan un amplio resumen del Rally Isla de Gran Canaria tercera prueba del año del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto Todo esto y mucho más en los próximos minutos de Zona Motor ¡Suscríbete al canal! BMW continúa armando su gama iPerformance es decir, la de modelos híbridos enchufables y tras los Serie 2, Serie 3, 7 y X5 ahora también hace su entrada en el mercado español el 530e iPerformance además de ofrecer el inimitable encanto de conducir para qué negarlo, lucir un BMW esta versión une sus 252 caballos y un consumo medio de apenas 1,9 litros cada 100 kilómetros la gama iPerformance es la materialización de años y años de avances de la marca alemana en el terreno de la eficiencia y la conciencia medioambiental por ello, además de destacar ese consumo de combustible también hay que poner en valor por los 44 gramos por kilómetro de CO2 que emite en ciclo mixto y el hecho de poder recorrer hasta 50 kilómetros impulsado únicamente por el motor eléctrico es así como el 530e iPerformance tiene vía libre para circular por las cada vez más comunes zonas restringidas y zonas de estacionamiento regulado de algunas ciudades hay que prestar atención para dar con las diferencias estéticas que caracterizan esta gama iPerformance repasándolas, las varillas de los riñones del frontal adquieren un tono azul y el emblema A-Drive toma posiciones en el pilar C en el interior, además del pulsador específico para ese modo eléctrico las molduras de entrada e indicadores del cuadro de instrumentos también son específicos de este modelo que se comercializa en nuestro país desde 60.500 euros todos son ventajas en este modelo que no prescinde de nada de lo que hace único a un BMW dispone de los modos de conducción tradicional proporcionados por el Driving Experience Control pero además dispone de los específicos de esa gama iPerformance Auto eDrive, MaxiDrive y Battery Control el primero es en el que arranca por defecto y combina de la manera más eficiente el motor de combustión eléctrico siempre primando la eficiencia por ello su velocidad máxima es de 90 km hora el segundo, el MaxiDrive es el 100% eléctrico y permite llegar hasta los 140 km hora el sistema siempre está alerta para que ante máximas cargas sobre el pedal del acelerador active el motor de combustión para que insufle un extra de potencia en cambio, el Battery Control permite al conductor especificar qué nivel de carga de batería entre un 30 y un 100% quiere preservar para hacer uso de ella posteriormente si la posición seleccionada implica la regeneración de parte de esa carga mientras se circula entonces el electromotor pasa a funcionar como un generador el placer de conducir que en todo BMW es de serie se incrementa gracias a la tecnología híbrida enchufable incluso se respeta la propulsión trasera ya que ambos propulsores actúan sobre ese eje posterior el de combustión es un 2.0 Twin Power Turbo que desarrolla 184 caballos entre 5.000 y 6.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 290 Nm entre 1.350 y 4.250 revoluciones por minuto el eléctrico cuenta con una potencia máxima de 95 caballos y un par máximo de 250 Nm gracias a la unión de ambas mecánicas sobre el mismo eje se desarrolla una potencia máxima de 252 caballos y un par máximo de 420 Nm con los que se consigue una aceleración de 0 a 100 en tan solo 6,2 segundos y una velocidad máxima de 235 km hora la transmisión es Steptronic de 8 velocidades las baterías se han integrado bajo el asiento posterior con lo que el maletero mantiene un volumen de 410 litros y una base completamente plana hecha a base de iones de litio y con una capacidad total de 9,2 kWh se puede cargar por completo el acumulador de energía de alto voltaje con un enchufe convencional en menos de 5 horas o en una BMW iWallbox de 3,7 kW de capacidad de recarga en menos de 3 horas Música 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 La fuerte apuesta que Skoda está realizando por el segmento de los Todo Camino no ha impedido que prosiga la renovación de su familia de turismos Esta semana en Zona Motor toca analizar la carrocería Spaceback del Rapid un modelo relativamente joven en la trayectoria de la marca checa y que ahora varía parte de su receta para ganar atractivo entre el público más joven Dentro de la categoría compacta, el Spaceback propone una carrocería que mezcla deportividad y amplitud sin poder definirse como un modelo familiar o combi Esto nos lleva a empezar a analizar su diseño desde su espalda ya que esta versión 2017 no renuncia a esa singularidad pero emplea una nueva luna posterior que es algo más larga Los pilotos posteriores mantienen la característica forma de C pero su cubierta ahumada le proporciona un halo más deportivo sobre todo en versiones con el techo solar panorámico que hacen de esta pieza el parabrisas y la luneta posterior casi un mismo componente en ese mismo acabado oscurecido El frontal conserva toda su personalidad distanciándose así ligeramente de las últimas incorporaciones a la cama Skoda pero refuerza la impresión de anchura mediante un listón cromado que encabalga las dos luces antinieblas de los extremos A propósito de las ópticas del nuevo Rapid Spaceback Las versiones top cuentan con tecnología Vichen One Las luces diurnas además ahora son de tipo LED según acabado y pueden acompañarse del Light Assist que adapta de manera automática el tipo de alumbrado y el High Beam Assist que ajusta las largas tras reconocer otros vehículos que circulan en sentido contrario Para acabar con el diseño hay 5 alternativas de llantas y 13 opciones de coloración exterior 9 de ellas completamente nuevas Si este coche carga las tintas en deportividad es porque la amplitud y el confort los tiene ya conquistados a pesar de su tamaño compacto Con sus 65 milímetros de espacio para las rodillas y el espacio superior delantero de 1.014 milímetros y trasero de 980 milímetros Skoda saca pecho de tener uno de los coches con mayores dimensiones de su categoría Uno de los valores donde el Spaceback se sale de la norma es en su maletero 415 litros en configuración estándar o 1.381 litros con los asientos traseros abatidos Como tantos y tantos modelos del grupo en esta actualización Skoda importan muchos dispositivos tanto de seguridad, asistentes de conducción y sistemas que tienen que ver con la información y el entretenimiento El alumbrado inteligente es uno de ellos pero también ya de serie el freno multicolisión que reduce el riesgo de colisiones múltiples en caso de accidente Con el nuevo Rápido Spaceback llegan también el detector de fatiga, la alerta del conductor y el front asís con el frenado de emergencia en ciudad capaz de detener por completo el vehículo También incorpora como opcionales las luces antiniebla con función de iluminación en curva y el asistente de arranque en pendiente El infoentretenimiento recibe refuerzos de peso mediante los nuevos servicios Skoda Connect y Care Connect para asistencia en carretera así como la posibilidad de proporcionar un punto de acceso wifi a los ocupantes del vehículo Los servicios de asistencia incluyen la llamada de emergencia automática y la llamada de avería entre otros El interfaz SmartLink Plus permite acceder a las ventajas de los Apple CarPlay, Android Auto y MirrorLink La parte trasera dispone de dos puertos USB adicionales para cargar teléfonos u otros dispositivos Tecnología avanzada del grupo Volkswagen también en su menú de motorizaciones Cinco son las alternativas para este modelo 1.0 TSI de 95 o 110 caballos 1.4 TSI de 125 caballos completando las alternativas gasolina y en diésel los 1.4 TDI de 90 caballos el más frugal con 3,9 litros de gasoil cada 100 kilómetros y el 1.6 TDI de 116 caballos En función del propulsor se puede recurrir a una caja de cambios manual de 5 o 6 velocidades o la DSG de doble embrague y 7 velocidades opcional Junto a los acabados Activa, Ambition y Style Skoda también contempla de entrada para el nuevo Rápido Spaceback la versión Monte Carlo Arles Más La Ra Ra, La Ra ¡Suscríbete al canal! Los Green Days vuelven a vestir de verde la red oficial de concesionarios de Skoda Canarias. Bajo esta denominación y hasta el próximo 20 de junio, aquellos que estén pensando en cambiar de coche y se decidan por cualquiera de la gama de la marca checa, obtendrán importantes descuentos entre una gran variedad de modelos y motorizaciones. En esta ocasión hemos incluso rebajado más el precio, teniendo descuentos hasta de 7.000 euros y más de un 30% en toda la gama, con lo cual, como siempre, vamos desde el Skoda Citigo hasta nuestro Skoda Super. Un Skoda Citigo puede ser adquirido por 6.990, un Skoda Fabia, por ejemplo, 8.990. Esta iniciativa se inició hace cuatro años, pero este concepto de campaña se puso en marcha en 2016. Este año se repite, pero con más descuentos y equipamiento que en la edición anterior. Es el momento ideal, no solo para aquellos que buscan un modelo muy básico y muy económico que los tenemos, sino para aquellos también que quieran equipamiento de confort y de conectividad. Por ejemplo, en el caso del Fabia Connect, lanzado recientemente el pasado mes de enero, lo tenemos también en esta edición de Green Day. Entonces podemos estar totalmente conectados a nuestro coche a través de nuestro móvil, que es algo bastante atractivo y que realmente son las nuevas tendencias del mercado. Se incorporan además a esta quincena de buenos precios los modelos más racing de la gama Skoda, el deportivo Octavia RS o este práctico, juvenil y llamativo Fabia Montecarlo, que se puede encontrar estos días desde 13.600 euros. Que siempre ha sido muy demandado y siempre nos preguntaban que por qué no lo incluyamos, pues en esta ocasión decir que sí, que también tiene precios increíbles y también en el caso del Octavia, el Octavia RS, nuevamente lo incluimos en este tipo de ofertas. Versiones muy apetecibles a muy buen precio, como el modelo Super, que representa el buque insignia de la marca y que está disponible durante los Green Days a un precio casi insuperable, desde 20.990 euros. Precio bastante contenido también en el modelo Octavia, que se mueve desde los 17.500 euros. Realmente lo que sí hemos visto como tendencia en la marca, es que el cliente, como calidad-precio, es una marca muy competitiva, quiere cada vez más equipamiento por un precio más bajo y esta vez, pues más aún. Los concesionarios de Skoda Canarias esconden grandes sorpresas, descuentos de más de 7.000 euros en sus unidades de stock. Los Green Days vuelven a ser una oportunidad única de encontrar el vehículo que mejor se adapte a las exigencias de todos aquellos que estén pensando en cambiar de coche. Grupo Rafael Afonso Automoción Concesionario oficial de Renault y Dacia en Miller Bajo Grupo Rafael Afonso Automoción Renault y Dacia en Miller Bajo Concesionario oficial de Renault y Dacia en Miller Bajo Mientras algunos fabricantes celebran su llegada al territorio crossover, Renault actualiza el modelo con el que ha venido siendo uno de los dominadores de esta categoría, tanto en el mercado nacional como en el europeo desde primavera de 2013. Con denominación de origen española, la elegancia y conectividad inspiran buena parte de esta puesta al día. La personalización, uno de sus signos de identidad más importantes, también adquiere otra dimensión mediante colores tan llamativos como el naranja Atacama y el azul océano. Con su inconfundible acabado vítono, el nuevo Captur ofrece 14 combinaciones distintas a los que hay que sumar 6 packs de customización del interior mediante distintos elementos decorativos y 3 exteriores con molduras de los paneles de puertas y embellecedores de ruedas. A propósito de las llantas, hay dos versiones de 16 pulgadas y otras tantas de 17 pulgadas. Y todo ello sin contar con la versión Initiale Paris, que por ahora no se va a comercializar en el mercado español. En su iluminación, el Captur también se vuelve más sofisticado al añadir, según versiones, las luces delanteras Full LED, solución que mejora estética y seguridad. Con acierto, los diseñadores han implantado la característica luz diurna LED en forma de C, en la sección inferior del paragolpes. También es novedad la posibilidad de hacerse con un techo acristalado fijo solo para configuraciones bitono. Hasta aquí son soluciones de diseño muy propios de la nueva generación de modelos Renault, pero el nuevo Captur también da entrada a elementos propios del catjar, como la rejilla frontal con un embellecedor cromado y los protectores de bajos visibles delante y atrás. Igual que en sus últimos modelos, el interior gana en refinamiento mediante nuevos plásticos cromados muy finos y una paleta de tonos que apuesta por la sobriedad y la elegancia. Componentes que están en contacto permanente con el conductor, como el volante o el pomo del cambio, adquieren nuevas formas y en versiones tope se visten con piel plena flor. Paneles de puerta y luces del interior también son nuevas y para cerrar el círculo, los asientos son más envolventes en esos acabados superiores. Eso sí, el Captur no pierde soluciones tan útiles y que lo hicieron distinto entre la oferta de modelos del segmento como la guantera tipo cajón Easy Life o los asientos desenfundables. Independientemente de la variante escogida y el nivel de equipamiento, el cliente dispone siempre de conectividad en el Captur 2017, empezando por la versión R&Go, capaz de transformar su teléfono móvil en una plataforma conectada e instalada a un soporte universal. A continuación y asociado a la gama media, Renault propone el modelo Media Nav Evolution con funciones como Bluetooth para llamar, música en streaming, visualización de la cámara de marcha atrás y función Driving Echo 2 para optimizar la conducción y el consumo. Los usuarios más exigentes pueden optar también por el sistema R-Link Evolution y todos sus servicios asociados compatibles por primera vez también con Android Auto, así como las peculiaridades del sistema Audio Premium Bose, de seis altavoces de alta definición y un cajón de graves situados en el maletero. El Captur mejora su equipamiento de seguridad incorporando detector de ángulo muerto, radar delantero que se suma al radar de marcha atrás y cámara de marcha atrás, así como sistema de estacionamiento manos libres, en el que el conductor solo tiene que ocuparse de los pedales del acelerador y freno. La gama de motores del nuevo Captur se compone de seis variantes. En diésel la oferta se compone del DCI 90 con caja manual o automática y el DCI 110 con un par máximo de 260 Nm. Las versiones de gasolina son los Energy TCE 90 con caja manual y TCE 120 con caja de velocidades manual o automática y un par máximo de 205 Nm a partir de 2.000 revoluciones. ¡Suscríbete al canal! Nuevo Golf con control gestual. Ya en Canarias desde solo 13.800 euros. Hacemos realidad el futuro. Volkswagen. Nuevo Golf con control gestual. Nuevo Golf con control gestual. Ya en Canarias desde solo 13.800 euros. Hacemos realidad el futuro. Volkswagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Domingo Alonso Group ha hecho realidad una idea que llevaba mucho, mucho tiempo pergeñando. Recoger bajo el mismo techo de unas flamantes instalaciones algunas de sus marcas más prestigiosas. Volkswagen, Volkswagen Comerciales, Skoda, Ducati y Audi. Por ello, el acto de inauguración celebrado el pasado 1 de junio fue todo un acontecimiento y a él asistieron 14 directivos del grupo Volkswagen, así como clientes y medios de comunicación. Hay que saludar este tipo de inversiones que al final proyectan también confianza empresarial, proyectan capacidad de crecimiento, ver que el consumo en el futuro va a seguir creciendo y eso pues al final lo que termina jalonando muchas noticias con expectativas positivas y eso al final llama a su vez al crecimiento económico y el desarrollo. Estas nuevas instalaciones quieren hacer de Domingo Alonso Tenerife el concesionario de automóviles más avanzado de España y por ello incorpora las últimas tecnologías del sector que los asistentes, más de 400, pudieron conocer en un original recorrido. La empresa líder en la distribución de automóviles de Canarias ha querido emplear esas nuevas tecnologías para poder ofrecer nuevas experiencias a los clientes. La digitalización y los contenidos multimedia están a la orden del día, así como la eliminación de las barreras que separan a cliente y vendedor. En un ambiente relajado el conductor dispone de una serie de herramientas que simplifican la toma de decisiones sobre su futuro coche. A cargo de Marcelo Pérez, Domingo Alonso Tenerife también incorpora suculentas novedades en el área de recepción, donde se ha implantado un nuevo concepto basado en el uso de carriles de recepción que aceleran todo ese proceso para que el cliente no tarde más de siete minutos en entrar y salir del concesionario. Cada uno de los espacios ha sido adaptado a los estándares corporativos de las distintas marcas representadas. En realidad, como señaló Oliver Alonso, CEO de Domingo Alonso Group, la construcción de este nuevo cuartel general de Tenerife es solo el principio, ya que a partir de ahora va a servir de estándar para la transformación de los 37 concesionarios que esta empresa tiene por todo el mundo. Tanto él como Maui Melian, directora del importador Domingo Alonso, recordaron que esta compañía apostó por la innovación y la inversión tecnológica ya en 2000 y desde entonces ha desarrollado una fábrica propia de software en la que trabajan más de 40 personas. Pero esta apuesta no ha quedado ahí, ya que también participa en otras tres compañías tecnológicas que abarcan cinco países diferentes. Es el más avanzado en España en estos momentos, seguramente dentro de un mes, dentro de seis meses habrá otro, pero en estos momentos es el más avanzado. Hemos puesto todo nuestro conocimiento aquí, nuestro talento, el equipo humano, algunas perrillas y bueno, la ayuda de Volkswagen, la ayuda de Skoda, la ayuda de Ducati y la ayuda de Audi, pues han sido fundamentales para aquí en Tenerife dar en estos momentos la mejor concesión que hay en Canarias. Es una empresa canaria que analiza profundamente las necesidades del consumidor canario y al ser importador tenemos nosotros la posibilidad de configurar los productos en base a las necesidades del mercado canario. Intentamos siempre obtener el mejor producto con el mejor equipamiento para estos consumidores y por supuesto al mejor precio. Además de una inversión de ocho millones de euros, la puesta en marcha de estas instalaciones ha requerido, como señalaron en sus intervenciones Oliver Alonso y Maui Melian, altas dosis de esfuerzo, cariño y pasión. ¡Gracias! En Zona Motor, seguimos desgranando el catálogo de modelos de AMG. No es que tengamos fijación con la marca de Afalterbach, es que su ofensiva de lanzamientos no se detiene y además abarcando vehículos cada vez más exóticos y potentes. Sirviéndose de la excelente base de los Mercedes-Benz GLC y GLC Coupé, la división de altas prestaciones del fabricante alemán aporta su pócima mágica, para hacer de ellos dos superdeportivos en formato grande. Grande en tamaño y grande en prestaciones, son 476 caballos para la versión AMG de los GLC y GLC Coupé 63 y 510 para los S63 que además de incorporar elementos mecánicos del gran emblema de esta submarca, el AMG GT, también se apropie de alguno de sus códigos de estilo. Ya les contamos que la parrilla panamericana iba a ser un común denominador en la mayoría de los modelos AMG y en efecto, marca fuego ambas versiones del GLC. No es lo único que diferencia a estos coches, también las llantas deportivas de 19 pulgadas que dejan ver el enorme disco de freno y la pinza que lo muerde, o el gran alerón de techo que es novedad total para el GLC 63 y no tanto para su hermano Coupé. La parrilla y la prominente toma de aire que forma un solo bloque en los bajos aportan un aspecto impactante a ambos modelos. También desde un punto de vista posterior, el gran difusor subraya los agresivos bajos que integran además la cuádruple cola de escape. La parrilla panamericana no es el único parentesco de estos modelos con el AMG GT, también su corazón. El sensacional motor V8 4 litros biturbo e inyección directa es el mismo, con los citados 476 caballos para la versión estándar y 510 para las evoluciones S del GLC 63 y GLC Coupé 63. Es esta última la que arroja unas cifras de aceleración más espectaculares, pudiendo alcanzar los 100 kilómetros hora pisando a fondo el pedal en solo 3,8 segundos, dos décimas menos. Mercedes acredita un consumo medio para el propulsor de 476 caballos de 10,3 litros cada 100 kilómetros. Para que su rugido vaya en consonancia, existe como opción una línea de escape AMG Performance con control de sonido en el interior. Independientemente de cuál sea la versión, todas sacan punta al cambio automático AMG Speed Shift MCT de 9 velocidades y a la tracción total AMG Performance 4 Matic, en ambos casos adaptados a las especiales características de estos modelos. Para sacar máximo partido a la tracción total, los GLC 63 emplean un diferencial de deslizamiento limitado mecánico, mientras las versiones S se sirven de un electrónico más avanzado y con una mayor capacidad de reacción ante eventuales pérdidas de agarre. La mayor anchura de vías y el eje delantero multibrazo completan el menú de estos modelos. En el habitáculo se recurre a clásicos de la deportividad, como el volante de aro grueso y base achatada, con revestimiento en cuero y cuero napa en versión S, pespuntes de contraste y elementos decorativos a juego, con otros embellecedores del interior. El cuadro de instrumentos también emplea unos grafismos más agresivos y el emblema AMG está presente en multitud de componentes, incluidos los reposacabezas de los asientos deportivos forrados de cuero y microfibra. Existen una serie de paquetes para personalizar ese puesto de mando con componentes en color negro brillante o en carbono. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Y la presentó semanas atrás en el Automobile de Barcelona. Aunque ha sido capitaneado por la propia marca el proceso de restauración, no ha sido muy distinto al que cualquier particular realiza para devolver el brillo a antiguas joyas de la automoción. Hay diferencias, por supuesto, porque SEAT destinó un equipo de 30 personas para rejuvenecer este coche, fabricado en 1965, y que cuando lo recuperó la marca llevaba un cuarto de siglo parado. A lo largo de 1.500 horas el coche fue desmontado por completo y restaurado pieza a pieza. Esto ha incluido la sustitución de más de un millar de componentes, todos originales, y la realización de trabajos de chapistería, pintura y mecánica. SEAT no ha dudado en implicar alguno de sus departamentos del Centro Técnico de Martorell. Así, el de Color & Trim fue el encargado de elegir la tonalidad que devuelto el brillo a su carrocería. 15 litros de un gris azulado que recuerda los primeros 600, pero a la vez completamente en sintonía con las tendencias actuales que visten el exterior de esta unidad escapotable. Este departamento que dirige Jordi Font también ha sido el encargado de elegir cómo vestir el interior. Los asientos emplean un tejido exclusivo de tipo pata de gallo, que también trata de conectar con la época en la que surgió el mítico SEA 600. Y ya que hablamos de tela, la capota ha sido restaurada por completo, incluyendo componentes que faltaban para poder abrirse y cerrarse de forma manual. Tanto el volante como el pulsador del claxón sí son los del modelo original de 1965. El SEA 600 es considerado por todos el vehículo que motorizó España entre los años 50 y 60 del pasado siglo. Una etapa de desarrollo económico que ayudó a hacer de este coche un verdadero fenómeno social, desde que se lanzó en 1957. Un año después, la producción ya se había multiplicado por seis y cuando en 1973 se detuvo su fabricación, el contador de unidades matriculadas rozaba las 800.000. A lo largo de sus más de 25 años de historia se lanzaron multitud de variantes del 600, aunque la descapotable se incorporó poco tiempo después de su primer lanzamiento. Su precio era de 75.000 pesetas, apenas 5.000 pesetas más que el 600 estándar. Nuevo clase A Sportif AMG. Deportividad en estado puro. I've been reading books of old, the legends and the myths. Achilles and his gold, Achilles and his gifts. And Spider-man's control, and Batman do the spades. Flick Moto dio el banderazo de salida a la comercialización en Canarias y como concesionario oficial Yamaha, una nueva edición de la IZF-R6. En sus flamantes instalaciones de la avenida Escaleritas de las Palmas de Gran Canaria, todo el equipo directivo de la empresa celebró la llegada de este emblemático modelo que viene precedido de múltiples éxitos en lo deportivo y también en lo comercial. Que el nuevo modelo está a la altura de la saga es algo que salta a la vista. Yamaha vuelca en ella las tecnologías más modernas tanto en lo que respecta al chasis derivado de la IZF-R1 como a la electrónica. En realidad, su herencia parte del linaje de la M1 que compite en el Mundial de MotoGP, como sus hermanas de gama, desde la IZF-R1M a la IZF-R125, pasando por las R1 y R3. La R6 desafía la categoría Supersport con un conjunto ultraligero y un diseño que adquiere unos tintes de agresividad nunca vistos, ni siquiera en Yamaha. La toma de admisión central recuerda inmediatamente a las M1 que pilotan Valentino Ross y Maverick Viñales, Johan Zarco y Jonas Folger en MotoGP. Y para que nada rompa ese encanto, los faros LED quedan perfectamente integrados. Las luces de posición, muy estilizadas, también subrayan ese aire desafiante y de gran premio, igual que los laterales del carenado y el colín afilado y apuntado. La electrónica que nos va a permitir sacarle más partido al motor de casi 119 caballos que trae, hay que tener en cuenta que es un motor Euro 4, con lo cual viene un poquito más restringido en todos los sentidos, pero aquí Yamaha lo ha compensado con una electrónica muy evolucionada que nos va a permitir exprimirla con más seguridad y después también el tren delantero me parece una parte muy importante porque lo hereda directamente de la R1. Además a esto habría que sumarle el esfuerzo que han hecho para reducir peso, un ejemplo sería el subchasis en magnesio o el depósito de gasolina que en lugar de acero ahora es de aluminio y es un 1,2 kilos más ligero que el anterior. Y después por último también destacar el esfuerzo que han hecho en aerodinámica. O sea, la moto tiene un 8% menos de resistencia al aire que el modelo anterior. En este sentido, la sección central 20 milímetros más delgada facilita que las piernas lleguen al suelo y los huecos más profundos para las rodillas en el depósito hacen posible que pegue más el cuerpo a la moto. Toda IZF-R6 que se precie trae consigo alguna novedad técnica de peso. La de 2017 estrena un sistema de control de tracción más avanzado y ajustable por el piloto mediante un interruptor del manillar. Hay seis niveles de intervención junto a una función que permite desconectarlo y su software ha sido desarrollado para ser poco intrusivo. También monta el sistema de cambio rápido que permite subir de marcha sin usar el embrague y sin tener que recoger acelerador en esta maniobra. Equipamiento también de primera clase en cuanto a suspensiones, ya que en el tren delantero emplea la misma horquilla invertida KIB de 43 milímetros de diámetro, dos más que en el modelo anterior que la R1, además de aumentar el diámetro del eje de la rueda delantera. Tanto esta horquilla como el monoamortiguador trasero son ajustables. Desde luego para el que esté pensando en una moto de este segmento, por supuesto recomiendo la R6 porque es una moto que tiene un historial importante ya en cuanto a resultados, a ventas. Una parte que a mí me parece fundamental en cualquier motocicleta que es lo que es la fiabilidad. O sea, Yamaha ahora mismo está como líder en lo que son estándares de fiabilidad. Hablamos de estudios externos. El precio ya con gastos de matriculación incluida y demás era 15.849 euros. El precio ya con gastos de matriculación incluida y demás. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tras muchas temporadas, el decano de los rallies en España, el Rally Isla de Gran Canaria, volvió a la disciplina del Campeonato de Canarias como tercera prueba de la temporada tras el Islas Canarias y el Villa de Adeje. Su organizador, la escudería Más Palomas, redondeó este jugoso menú que incluía a los principales equipos del regional, con un recorrido con novedades, entre ellas un tramo inédito que se celebró en la segunda etapa, la del sábado 3 de junio. El campeón Enrique Cruz y Geray Mujica ponían a prueba la solidez del liderato obtenido en Adeje en territorio de uno de sus principales rivales, Armide Martín y Pedro Domínguez, con otro Porsche idéntico, Alfonso Viera y David Rivero también eran dos peligrosos enemigos para el tinerfeño al llegar con el casillero de puntos a 1 a 0. Geray Lemes y Daniel Sosa podían añadir aún más picante a este rally que arrancó precisamente con un scratch del piloto lanzaroteño en el tramo espectáculo del viernes. Pero Cruz había preparado muy bien este tercer asalto de la temporada para que no le sucediera como en el rally Islas Canarias y una vez la carrera se lanzó con la segunda etapa, rápidamente se puso en cabeza mediante una serie de tres scratch, incluyendo en el primer paso por el nuevo tramo de los Cernícalos San Mateo. Armide Martín resistió a Estela del campeón de Canarias esperando su momento. Su contraataque llegó con un primer scratch en el segundo paso por el tramo de los Cernícalos San Mateo, aunque para entonces ya el Porsche de Diza estaba a más de 10 segundos. En valentonado el Gran Canario repitió en Cruz de Tejeda Artenara, pero en el siguiente, el séptimo tramo, golpeaba la parte trasera de su Porsche al cruzarse en exceso en una frenada. Los 20 segundos que perdió fueron suficientes para que Cruz, que también estaba sufriendo a causa de un amortiguador roto en su 997 GT3, pudiera hacerse con una victoria más. La segunda de la temporada y la primera en su cuenta particular en el rally Isla de Gran Canaria. De principio a fin hemos demostrado que teníamos ritmo para conseguir la victoria, una victoria importante para en el campeonato, y la verdad que estoy muy feliz por mí, por todo mi equipo, que hemos hecho un buen trabajo hoy y la verdad que muy contentos. Martín, segundo, se permitió igualar el parcial de scratch del campeón con cuatro para cada uno. Todo el equipo ha luchado para que el coche fuera mejor cada tramo, y así ha sido, ya que hemos marcado varios scratch, con toda mala suerte que en uno de ellos tocábamos la parte trasera después de un latigazo y rompíamos la llanta, que es lo que después de estar recuperando es lo que nos retrasó un poco. El séptimo tramo también fue definitivo para Alfonso Viera y David Rivero. Igual que en el rally Islas Canarias, la caja de cambios de su Skoda Fabia World Rally Car volvía a jugarlo una mala pasada y de nuevo debían abandonar antes de la última sección. Su tercera posición pasó a manos del Ford Fiesta R5 Plus de Eduardo Domínguez y Dailo Santana. Los primeros tramos los invirtieron los tinerfeños en ir puliendo la puesta a punto de su coche con los neumáticos asimétricos. Una vez lograron un buen setting, abrieron una ligera brecha sobre Geray Lemes y Daniel Sosa, que otra vez se quedaron sin podio con el Porsche 997 GT3 2008. Los tramos esta mañana, cada vez que abría gas, me iba para la valla, no, no iba para adelante, sino para la valla. Y bueno, poco a poco los chicos, los hermanos de la fe, han ido trabajando ahí en la suspensión y la verdad que mucho mejor. Intachable, actuación de Domingo Ramos y Marco Guerra, su Mitsubishi Lanza Revo 8, tenía difícil ganarles esta partida, la tercera del campeonato VP de Rally de las Palmas, a los Porsche y R5. Así que quedar quinto a solo 12 segundos y 7 mil décimas del M fue todo un éxito para los Gran Canarios, que además fueron los mejores en el nuevo volante VP de la Federación de Automovilismo de las Palmas y el Maxi Challenge Rally Car. Lo mismo se puede decir de Julián Falcón, Israel Pereira, que aunque a más de dos minutos de cruz, se quedaron a 14,2 de un rival directo por el título provincial, como Domingo Ramos. Mucho más lejos, a casi dos minutos del piloto de Arucas, quedó el palmero Miguel Ángel Suárez, que con Nasser Bunein sigue su plan de acumular kilómetros con su Porsche. Se impuso en esa clasificación al Citroën Saxo Kikar, de Samuel Marrero, Víctor Dennis, al Volkswagen Polo N1 de Juan Antonio López, Jonathan Santana, que volvía así a la competición. Germán Santiago y Roberto García estuvieron sensacionales en esa décima posición, con su Citroën Saxo VTS y venciendo en el Challenge Rally Car. El trofeo de promoción fue para Alejandro Falcón y Ezequiel Valdivia, con BMW 325i. El trofeo Toyota Emma fue para Corán Navarro Francisco Gutiérrez, un décimo clasificado de la general absoluta de esta edición del Rally Isla de Gran Canaria. En regularidad Sport hubo pocas sorpresas, hegemonía total de Manuel Hernández David Betancourt, que con el Renault 5 Turbo 2 dejaron la moción para la segunda plaza de la categoría Supersport. Allí a Jose Castellano Carlos Rodríguez acabaron doblegando al Toyota Celica GT de Jesús Castro a Irán Fleitas. ¡Gracias! 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 Nuevo Golf con control gestual. Ya en Canarias desde solo 13.800 euros. Hacemos realidad el futuro. Volkswagen Gracias por ver el video.